und ahora jajaja y a ver full of suicide y vega Ay no, ya tiré la grana Espere Ven este Yo tengo munición Me voy a levantar tantito Voy a poner una tarticura Bola de Rocky Ah, ya maté, boludo Ya maté a otro Ahí está Maté uno con un soco Ahora sí, papá Vamos, ahora sí Ya... Uno detrás del otro Bájela 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 No Bájela ¿Sabes qué me imaginé? La cabeza es peor con la flauta toda Faze Es que la busqué, la busqué, pero no lo esperé No, estuvo a punto Vaya, vaya, vaya Bien, bien Bien, bien Bien, bien Bien, bien Dale Shaker, inspirate Shaker No Amigo Me mató mi compañero mutante och No puedo quedar así Aguanta, aguanta, aguanta Ya avancel, avancel, avancel Avancel, avancel Avancel, avancel Avancel Avancel, avancel Pero puedo seguir ¿Sabes que se hizo también? Ahí está ahí está Ya puse una mela Jejejeje Bien, bien, bien Que habían pasado la cumbia Como le boxeo a todos ahora Como le boxeo Oh, me enfine, me enfine Mucho, dale Ya, ya se le paro Bien, bien Bien, bien, carajo Buena, buena, buena Se la controla para acá por aquí Ah, su puta madre Uy, maté con el inicio Aguanta, aguanta, aguanta Aguanta, aguanta Mierda No, no ¿Quién cortó la cadación? Nooo ¿Quién cortó la cadación? No, no estaba buscando Ponla, ponla No, no, la cumbia puso TENTA Se la controla Se la controla Esa robó la cadación Te agarro la cadación Se la controla A la cadación Ya lo maté No, muerme Aparte, uno 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 El duro Cabello Cabello Cabelecito Cabello Mira Esa es verdad Ya, ya, ya A ver, espérate, espérate Segu, segu, segu Segu, segu Espérate, espérate Que viene la gente No, me mataron Ahí va saliendo uno Salen, salen, salen Al lado izquierdo, al lado izquierdo Deja subirle volumen ¡Hx3! ¿Pues eso con loco? ¿Qué estés diciendo? ¡Hx3! 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 Hx3! ¡Hx3! Seguí muy cari infection Ya, 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 ya... ...es que me van a protecting pero bueno Usé a no ver ¿Ahh? Ya lo que pasa es que Rocky gola a pelear contra Harry pott es uno Yo creo que si. No me vi esa parte. Llegó el pavo. Llegó el pavo. Pompong esta música. No, me maté. Hoy nomás, un secundio. En una fiesta, ¿sabes cómo lo bailo, boludo? ¿Te puedes chupar un huevo? No hay ninguno vivo, vaya. A ver, déjenme un poco minuto. No bailes, no bailes, no bailes. No te emociones, monkey. No bailes. ¿Qué diferencia que el pavo? ¡Gracias! ¡Gracias por... ¡Gracias! 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 ¡En este bot fantasma! El rayas disparando el hielo. Lo poseyó. Camelos, si está grabando... لم te saca el rumbo para el video, ¿no? Todo el mundo hace mal. Vení mas mal. ¡Gracias por qué duras esta madre! Oye, no buscas el skin, que pedo... ¡Eh! ¡Ya! La saqué a la mierda Todo por volarse del Harry Potter No le digo nunca te abordan de los magos, eh Me vuelve por... ¡Harrry Potter! Dice Harry Potter Era una cumbia de Rocky que fue... Era una cumbia de Rocky que encantaba de Harry Potter Jajajajaj!! Pola de nuevo, pola de nuevo Rania ¡Y hoje sem moi ser Wellington ¡Ja ja ja ja! ¡Aien is 프� Austro Sl 마음! ¡Hij menor oruschul Gon! ¡La moneta se arrastra, formas críferos recon! ¡Segen has lit gulentas, disputas ganadores! ¿Untra vez? ¡Ay! 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 ¡Norquía! Otra vez Otra vez, mira que un cheque ¡Caro, lol! A lo que ya me estiré ¡No me esponjé! 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 ¡Caro! 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 ¡Augênio, Augênio! ¡Augío! ¡Tiquete crucificado! ¡No! Joder ¡ go Gib tu enemy! de Bijón ¡No me esponjé más! un pinche chango me lo ganaste asi harry potty harry potty ¿que? no se yo entiendo harry potty se acabó pero dark me dijo harry potty de ataque y gritó a dark fue en nordium levió pero scu vamanos atila con esta presa la segunda posa ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Quieres armar? Atila y Presa Ahora Ratz con... Con... Con Reno... Reno... Podrío A ver, a ver, ¿qué armamos? Atila y Presa La segunda de plasma